como estan queridos amigos hoy estamos viendo un nuevo video para el canal bueno estamos aqui en randopolis vamos a ir hacia nova galileia en un copetran de turismo este skin lo encontraran en facebook en la pagina en mi perfil de facebook a ver vamos a salir de aqui pues que les digo la meta es de 10 likes para osea si esta en facebook pero si lo quieren que lo suba aqui la meta es de 10 likes para hacerle un para subir la media fire y ustedes lo descarguen con todo se me esta dificultando aqui vamos vamos con el espejo retrovisor ay se me habia pegado no me habia dado cuenta bueno vamos ah 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 vamos para allá ahora si disculpen por quedarme callado si no que necesitaba un poco de concentración vamos a mirarlo mas de cerca como podemos ver dice turismo eh bogotas en cuanto y 601 este es el rutero que yo mismo hice eh asi que tambien hago ruteros eso es parte de mi vida eh mirenla como podemos apreciar las llantas asi que pues vamos ya hacia allá no se digan ustedes que como quieren porque pues se que algunas personas van a querer primera persona otras van a querer asi asi que pues si te puedo hacer un video en primera persona y otro asi pero mientras tanto vamos a ir asi hasta el peaje del peaje vamos a hacerlo en primera persona hasta llegar asi sucesivamente tambien he visto eh varios videos por ahi de heavyur donde van a ir actualizando y van a ir metiendo supuestamente la lluvia eh tengo una empresa por ahi pero eso se los podre contactar ya en facebook ya los que quieran empezar a la empresa esta expreso de gasilia y unit de gasco en colaboracion eh asi que pues vamos por aca el truco esta en el los estoros retrovisores no pasarnos mas de la linea blanca ni mas de la linea marica vamos a disminuir aqui la velocidad vamos a encender las luces ya por ahi me di cuenta que en un video creo que era de model combat uy que la eh me lo quitaron ya que ya que pues tenia musica con copyright pero la verdad no me di cuenta pensaba que lo tenia en mis autifonos entonces puse en la descripcion las canciones como podemos ver aqui estan los baches de baches de anomitopolis vamos suavemente aqui si me toca estar por aca a ver estos baches estos baches puede hacer que no nos vaya a quitar tanto la idea es pasarlos por la mitad uy vamos vamos o pasar rápido como podemos ver no nos ha bajado nada me voy a pasar este carril vamos a hacer por aca vamos a hacer por aca a ver por aca yo con este bache como podemos ver hay que ser muy cuidadosos con esos baches ya que pues nos bajan la satisfaccion de los pasajeros la felicidad de los pasajeros asi que diganme tambien que quieren que ruta quieren que haga que por ahi estaba viendo que iba a ser la ruta santos paraguas ya que por ahi es que estan los tuneles donde tu te puedes pero son es muy angosta la vía ya que pues hasta los mismos carros se van por los por los por los por los por los por los abismos vamos por aqui ya hemos pasado gran parte de los bueno los baches mas peligrosos ya que estos son los que si tu pasas la maxima velocidad te van a echar hacia un lado no se que debes hasta dar tu espacio juego en un emulador en pc si ustedes eh mas adelante si ustedes quieren voy a enseñarles como como descargar el emulador para su pc posteriormente si como podemos ver aqui ya se acabaron dos baches en esta curva en la siguiente si hay mas baches pero son menos peligrosos ya que pues son asi como estos bueno ya vamos llegando a este pequeño pueblo 40 40 vamos a continuar con esto vamos a tener cuidado mucho cuidado con este radar ahi ahí cogimos ese bache de frente pero como íbamos pasando rápido no nos bajó la satisfacción uy este bache no lo vi uy vamos podemos ir a más de 80 por acá he visto personas que no saben poner el skin les voy a explicar de una manera corta y fecunda o pues ir mas adelante la explicación del video de como poner el skin ya que pues para muchas personas que no sepan poner un skin pero si he visto casos donde la gente no sabe poner el skin mas que todos los discos mas porque a veces son transparentes y no se encuentran en el menú y pues tampoco se saben los nombres masar que adelante es clásico mucho cuidado de no ayudarlo y ya no hemos pasado todos los baches y por acá vamos a pasar a pasarlo no me dijo digamos vamos a meter nuevamente dentro de una cita y y posteriormente mandaré adelante y pasarlo como pueden escuchar este es el temido del pescado como pueden escuchar a ver vamos por aquí mas adelante también haré tipos tipos de accidentes no no a veces uno va a más de 80 el carro este se pone muy inestable y con mover así te vuelca se levanta el carro así así ay así que yo les hago pruebas de estabilidad a todos los buses para saber que tan inestable pueden ser o no como podemos ver el carro se me acabo de levantar hacia hacia este hacia este lado vamos miren 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 van y vamos a más de 100 vamos 40 40 40 40 aquí vamos a la carga del mapa bueno ahora vamos a hacer el viaje en primera persona esta pantalla de carga es nueva ya que hay había veces donde no era posible que hacer esto pero me gustaría que modificaran el menú y le consideran el como en javi bus en javi próximo lector bueno vamos a esperar a que cargue el mapa a veces temará un poco ya que estoy en el emulador y es normal que pase gusto como podemos ver el emulador simula como dice un celular así que vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar todo así que puedes como explicar yo eh voy a estar haciendo videos en esta semana estoy subiendo un video cada día, pero siempre no va a ser así, ya, listo vamos a encender las luces, vamos a poner retrovisor, listo, ahora, eso, a veces se me congela, a ver, espero en un momento que necesito mover algo, ya, vamos a hacer que carga el skin, porque a veces no carga, listo, como les dije, ahora toca en primera persona, listo, yo soy una de las personas que me gusta ir a máxima, o sea, velocidad, el tope, donde, o sea, me paso los carros, casi no, por eso solamente tengo el G7, pero posteriormente voy a subirles el link de, ya hackeado de, de Gea Vivo Simulator, para que ustedes puedan tener, uy, lo que me gusta es que cuando los pasa, se escucha esa, cuando vaya rapidito, se escucha la, el, como que la rafaja de viento, bueno, como vamos a nueva calidad, vamos a ver, posteriormente nos vamos a ir metiendo, cómo va, venga, vamos a ir, vamos por aquí, He notado que este camino no es que me de gira a mucha velocidad, pero he notado que me puedo meter hacia los lados y desviarme y como que saltar unas partes como para que no sea tan largo. Lo que me gusta también de este juego es que arroja el polvo. Estamos llegando de noche, es una ventaja ya después para los señores pasajeros, para hacer un viaje que donde van a poder llegar a descansar a sus casas y dormir felizmente hasta ahí. Les recomiendo que para si quieren digamos aumentar el nivel, les recomiendo viajes que digamos como Rondopolis Sao Paulo, Rondopolis Irise, Irise Malinga, Malinga Sao Paulo. Esos viajes son bastante largos que son los que nos dan más experiencia. Y con el turismo, nada. Ahí me salió del avión. Así que déjenme en los comentarios que skin quieren que suba o si quieren una skin y quieren que yo lo pruebe, me pueden escribir por Facebook que estará en la descripción. Y ya vamos llegando. A ver, vamos a respetar el cápico y vamos... lo tengo en medio creo que tengo el cápico. Vamos a pasarlos y en una moto de este lado, a ver, vamos a ver si alcanzo. Bueno, en realidad no importa ya porque es de una forma así. Uy, uy. Ay, en serio. Vamos por el puentecito este. Como podemos ver, vamos a apreciar este puentecito. Y de paso para la portada del video. A ver. Ya saben que esta... Muchas veces la gente no sabe que ruta escoger para ver, digamos, esto o subir los puentes. Esta es la ruta hacia Nueva Galilea. Desde cualquier sitio que ustedes vayan, pueden... van a coger este lado. Ahí dice río verme o... A ver, vamos a continuar con el 95% del viaje. Ya que falle al pensar que no estaba la pared imbécil. Ya vamos llegando. Ya vamos llegando. Ya vamos llegando. Vamos a poner los cambios manuales. Porque, pues, quiero... Avanzar un poco más rápido. Yo siempre... Me gusta forzar el motor del bus. Ya que, pues, me he dado cuenta que el juego los... Sube las... Realmente el bus muy rápido. Y por eso es que no... No puedo tener tanta velocidad. Normalmente la... 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 El quinto cambio se mete cuando uno va en 70. En este caso lo sube cuando uno va en 50. Ya que ya vamos llegando. Vamos a hacer distorsión los pasajeros. Vamos a ir bajando la velocidad. Y espero que les haya gustado el video. Que se suscriban. Y que me dejen un lindo comentario. Vamos a abrir las puertas. Listo. Vamos a esperar a que se nos bajen dos pasajeros. También he visto que el G6 no abre sus puertas. Así que, pues, sin ser más... Espero que tengan un lindo día. Adiós. 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 Gracias por ver el video.